Vea el siguiente contenido bajo su propio riesgo. Puede contener lenguaje o ideas que tal vez no sean del agrado de todas las personas y no necesariamente expresen las opiniones de todos en el proyecto. Pero es divertido, así que disfrútenlo. Siguen sin ofrecerme un trago. Pero bueno, vamos ahorita con un comediante que no tengo el gusto. Solo me dijeron que trabajaba en huevocartón y que la sabe muy acá y que es muy huevudo. No sé, huevudo, huevón o lo que sea. Que se la van a pasar muy bien. Ya se me acabó ahorita la cuestión creativa. Ya no voy a contar ningún chiste. Ya no quiero contar nada. Porque la verdad es que ni me han festejado nada. No, ya no voy a contar ningún chiste. Aparte... Ah, bueno, que sí vieron el comercial este de galletas y emperador. ¡Guardia! Voy a echarle a mis guardias, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a presentar a Fernando Mesa. Un fuerte aplauso para recibirlo. Vamos a ver cómo nos va el último. ¡Mesa que más te aplauda! ¡Venga, venga! Pues bien, me tocó estar aquí solo. Pero no me importa. Hoy venimos a hablar de borrachos. Y de hablar que de ese tema no conozco mucho. Ustedes creen que en esta cara no conozco ese tema. No, claro que lo conozco. En realidad, a mí me encanta el pedo. Sí, en realidad. Así, pedo con mayúsculas, cabrón. P-E-D-O grandote, güey. Aunque te voy a ser sincero, yo no entiendo esta parte de las mayúsculas. Su uso. O sea, no son necesarias. Tú, por ejemplo, puedes escribir un nombre con puras minúsculas. Y pasa lo mismo. Por ejemplo, pones Andrés Manuel. Todo con minúsculas y dices, pero está bien pendejo, ¿no? Tú no tienes que usar las mayúsculas. Pero bueno, habiendo aclarado ese punto, vamos a entrar en el tema que es el tema de los borrachos. Ya les dije que a mí me gusta tomar. Sí, sí me gusta como a casi todos. Pero también quiero dejar clara una cosa. Yo no tengo la culpa de eso. La tuvo mi médico de cabecera. Un día le marco en la noche y le digo, ¿sabes qué? Me siento mal. Estoy sudando frío. Tengo temperatura además. O sea, sudando frío con temperatura. Tengo ganas de volver el estómago. Me lloran los ojos. Dijo, no te preocupes. Toma Tempra. Y le hice caso. Y para las 12 en el día siguiente ya andaba yo hasta la madre, cabrón. El pedo fue que me gustó. Entonces me seguí. Lo bueno fue que en una época de mi vida tomé tanto que empecé a orinar piedras. Y después empecé a orinar árboles, buzones, plantas de coches. En fin. Empecé a orinar de todo hasta que la cajeté. Porque lo que oriné fueron unos zapatos de un policía. Estaba yo cambiando el agua a las aceitunas a las de acá y estaba cantando una canción, escribiendo mi nombre en la banqueta. Y de repente se aparece el policía y me dice, qué bonito, cabrón. Qué bonito. Y yo le contesté. Déjalo bonito, cabrón. Lo bueno que me ha salido, güey. 42 años y nunca se ha tapado, cabrón. Y dice, pues, ¿sabes qué? Me lo voy a tener que llevar. No, no, no. Ni madre, cabrón. Juegas con él aquí, pero no te lo llevas, güey. Es mío, güey. Totalmente, me va a tener que acompañar. Pues, no traigo guitarra, puto. Total, güey. Tráguenle en el torito para no hacerse el cuento largo. Pero bueno. Eso me hizo pensar que tenía yo que dejar de andar chupando y salirme a la calle a orinar banquetas o lo que fuera, ¿no? Entonces también dije, ¿qué puedo hacer, cabrón? ¿Cómo cambio esto? Y tuve una idea. Voy a ir a Tables. Entonces, allí empecé a convivir con otro tipo de personas. Pero me di cuenta de algo que me rompió el corazón. Me di cuenta que esas mujeres en realidad no me querían, cabrón. Lo que querían era mi dinero. Y eso también me lastimó. Así que volví a cambiar y empecé a ir a antros. Y descubrí una cosa muy importante. Solo hay tres razones por las que un hombre convive con una mujer borracha. ¿Razón uno? Porque te la quieres coger. ¿Razón dos? ¡Ay, cabrón! ¡Nomás es una! Bueno, no importa. Pero también sale muy caro. Sale muy caro porque tienes que invertir mucho en emborrachar a una chava. Y más si le gusta chupar. Bueno, también si le gusta tomar. Pero bueno, el caso es que estás invirtiendo por qué. Como yo les llamo, tienes que invertir en embellecedores, ¿no? Porque de repente llegas y tú estás con una chava que es como Paquita, la del barrio, por poner un ejemplo. Dices, pues no, yo no me la tiraba, cabrón. Pero empiezas a chupar. Dices, pues no está tan mala gordita, güey. Y sigue chupando. Y dices, no, sí, me la chingo. ¿Cómo no, cabrón? El problema es que para cuando Paquita ya es Jennifer López y yo soy Brad Pitt, andamos tan pedos que ella se queda dormida y a mí no se me para, cabrón. Entonces el problema sigue siendo el mismo. Por otro lado, también, o sea, yo hice un experimento. Dije, ya estoy tomando demasiado, cabrón. Y me pongo muy mal. Así que dije, voy a hacer una prueba. Fui a un bar, me siento, pido seis tequilas. El cantillero se me quedó viendo así, seis tequilas. Viene acompañado y dije, te vale madre, dame los seis tequilas, güey, yo te los voy a pagar, ¿no? Me los pone, cabrón, y empiezo. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Caja, cabrón! Soy muy pinche hombre, dije. Dije, ahora dame otro cinco, güey. Dice, perdón, ¿se va a tomar otro cinco? Sí, cabrón, te los estoy pagando, ¿no? Me pone los cinco tequilas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sírveme otros cuatro. Aquí ponme los cuatro, por favor. Pues se va a tomar. Sí, cabrón, ¿cuántas veces vamos a tener esta conversación, güey? Sírveme otros cuatro tequilas. Me sirvió los cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y me salió Ferdinand, cabrón. Y yo, ahora sírveme otros. Y vamos en cuatro. ¿Qué sigue? Así. Me lo sirve, cabrón. Pum, pum, pum. Ahora, por favor, sírveme otros dos tequilas. ¿Qué le pasa, señor? Sí, son chingaderas, güey. Te juro que son chingaderas. Pero, ¿qué tiene, señor? Es que no es posible que entre menos tome más me empede. Bueno, mi nombre es Fernando Mesa y yo sigo aquí en Comediality, aunque muchos opinen lo contrario. No estás solo, ¿eh, culero? Muchas gracias. Ya saben, apoyen a todos mis compañeros, apoyenme a mí, apoyen a quien quiera, pero sigan viendo Comediality. Gracias. Otro chiste, otro chiste, no, y otro chiste. Es que no, un chiste de borrachos. Ponle pausa y me acuerdo del chiste. Bueno, va, está el clásico Jotito, ya sabes, así en el camión, Europa, puro, ¿no? Ve así, así, ay, necesito macho, ¿no? Y aparte llevaba como 15 días sin probar. Entonces, de repente, ¿será que como? Pues necesitaba un hombre macho, sí, un penerecto. Y entonces, de repente, ya sabes, así de, ¿qué hago, qué hago? Pues ya sé, pues voy a ir, llega con un biche, este, africano, porque además se van muchos allá a Europa. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero en inglés todo, ¿no? Dice, hi, how are you? No, 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 mexican puto, ¿no? Le dice así. Y entonces, güey, es puto, la caga, la caga, la caga, la caga. Dice, voy a buscar otro, pero voy a ofrecerle dinero. Llega con otro más cabrón. No sé, el paquete, pero bueno, negro, imagínense. Entonces, hello, how are you? I have money for you, for your dick, ¿no? Va a caer en inglés. Dice, for my dick, you want my dick for money? Sí, pero tú lo dices ya no con el español, porque seguramente mucha gente no habla inglés. Tengo 500 euros, euros, for your dick. Y otro güey es, puta madre, 500. No, 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 yo no soy puto, le dice. Bueno, te doy mil, que era todo lo que traía. Mil euros y solamente me metes la puntita. Y otro güey, puta madre, mil por la puntita. Va a hacer el zoom para que vean. Entonces el güey dice, pues chingue su madre, ¿no? Entonces se meten, ¿cómo se llama? Al baño, ya ves como los bañitos ahí de los trenes, son medio chiquitos. El güey dice, fíjate. Ah, madre. Güey, así, de paz. Pinche negro, así, rayos, de dos metros atrás, ¿no? Así. Pac. Le mete apenas la puntita y de repente, por alguna razón, se amarra el tren y es. Y el otro güey diciendo, ay, Dios mío, ya me endrogué. Gracias, papá, gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Que gane el que la gente le guste más. Todos son unos excelentes comediantes. Mis respetos para toda la gente que hace stand-up. Y bueno, cuando quieran vuelven a invitar. Yo vengo, aunque no me den de tomar, ni me paguen nada. Gracias, soy muy sisíbanora. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.